La masa de hojaldre La mermelada de frambuesa La pueden rellenar con mermelada De cualquier sabor que ustedes les provoque Es la textura del hojaldre Con esta mermelada Y la forma de cachito Que es una medialuna Que también les voy a explicar históricamente De donde viene la forma de medialuna O croissant o cachito Con todo eso nos vamos a leer la receta Para que les queden impecables Cachitos de hojaldre rellenos con mermelada Masa 100 gramos de mantequilla sin sal Derretida a temperatura ambiente 4 tazas de harina sin preparar 2 y media cucharaditas de sal 1 taza de agua 300 gramos de mantequilla sin sal Cortada en cubitos Y un cuarto de taza de azúcar blanca granulada Mermelada de su elección Yema con crema de leche Para pintar los cachitos Y azúcar en polvo para decorar Bueno, para empezar a hacer nuestro hojaldre Lo pueden hacer a mano si quieren Pero generalmente menos tocan ustedes Las masas con mantequilla Y es mejor Entonces, vamos a poner 4 tazas O medio kilo de harina sin preparar En el tazón de la batidora Vamos a derretir la mantequilla sin sal Que son 100 gramos Mientras que derrite la mantequilla sin sal Vamos a poner el agua Que es una taza Y la sal Vamos a tomar las cucharitas Generalmente se le pone Como es con mantequilla sin sal el hojaldre Se le pone sal Pero no en exceso Porque si ustedes quieren hacer Con esta masa de hojaldre Los cachitos de dulces El azúcar va a ir integrado en la masa Si ustedes quieren hacer algo salado Como los palitos de queso O un quiche O hacer unas orejitas de chancho De queso parmesano con tomate seco En fin, tantas cosas que hay en mis libros La sal, en este caso No se le va a añadir masa La masa no se va a poner Por ejemplo, en el caso de las orejitas de chancho El queso parmesano ya tiene sal El tomate seco también Si le ponen pesto verde El pesto ya tiene sal Y todo eso le va añadiendo Entonces, esta masa es una masa Que es bastante neutra Pero tiene todas las mil hojas Ahora que tuve la suerte de estar en París He descubierto Que ya lo había visto antes Que yo les comenté en algún programa Que Pierre Hermé, este pastelero Que es número uno del mundo Hace dos mil hojas O sea, ya no son mil hojas Son dos mil hojas Vamos a tomar la mantequilla Acá, listo Y con todo esto Mantequilla, agua, harina y sal Lo vamos a mezclar Y lo vamos a batir Hasta conseguir una masa homogénea Lo que no va a ser homogéneo Cuando le metamos La mantequilla en cubitos Que eso es lo que va a hacer Que haga los bolsillitos de la masa Y que se creen las mil hojas Vamos a ver A esta masa Que está acá Que se esté integrando un poco Así como galleta Le vamos a meter los 300 gramos De la mantequilla sin sal en cubitos Se lo vamos a poner así Desordenadamente con la mano Y no queremos que se junte Como galleta Ni que sea una masa uniforme Nada que ver Queremos que los cuadraditos De mantequilla se vean Porque cuando estiremos la masa Como les voy a enseñar Lo que hace que sea mil hojas O que tenga esas capitas Tan maravillosas Es que se creen unos bolsillitos O pockets, como le dicen Entre la masa y la mantequilla Entonces Una vez que ya tenemos esta masa Vamos a coger Vamos a tomar Una vez que tenemos La masa He traído mi papel film Un poco estrecho Tengo que traer siempre Mi gran rollo de papel film Pero bueno Vamos a poner la masa Acá En un rectángulo Y ustedes no se asusten Dicen Ay, esta está loca No, tiene que quedar así La mantequilla entera Entonces la vamos a envolver De tal manera Esto que ustedes lo ven así Todo desordenado Horrible Es perfecto Vamos a la refrigeradora Y la van a refrigerar Por lo menos dos horas Luego Esa masa toda desordenada Que está así Que ustedes dicen Llena de grumos Que es como debe ser No se trabaja más que con el rodillo Como ya lo hemos hecho En anteriores oportunidades Y como está bien envuelto Con el film Ustedes le van a hacer El doblez del libro Entonces Estiran A 60 centímetros 60 centímetros por 10 Así Y lo van a doblar Como un libro Como ustedes ven acá ¿Ven? Entonces siempre se van a encontrar Con las mantequillas Pero como todo está estirado Con el rodillo Nadie O sea la mano no toca la masa Simplemente que se estira Con el rodillo Entonces vamos a esperar Un momento que se suelte Un poco la masa Y entonces Ustedes agarran la masa La estiran La ponen de costado Y si ustedes ven Este es el doblez La masa está estirada así La estiran y la doblan Acá Y acá Le ponen dos huequitos Le dan la vuelta Y la vuelven a estirar Como libro Acá Y acá Y la vuelven a estirar Le ponen cuatro huequitos Y su masa ya está lista Para usar Esta masa ya está lista Para usar Pero todo es hecho Con rodillo Y lo que ustedes van a conseguir Con esta masa Es que como no ha habido Amasado de mano En ningún momento Todo ha sido estirado Con el rodillo Estas pequeñas manchitas Que ustedes ven de mantequilla Que piensan Que no está bien integrado Es lo que ustedes quieren No van a decir Lo voy a amasar con la mano Para que se junte No Estos pequeños manchitas De mantequilla Que han sido solamente Estiradas con rodillo Es lo que hacen Los bolsillitos Que se cree La milhoja O el hojaldre Entonces Con toda esta explicación Y con nuestra masa Con cuatro huequitos Que dice Que le hemos estirado Cuatro veces Nos vamos Al segundo bloque Para empezar a hacer Los cachitos Si su masa Hace mucho calor Y se empieza a soltar Inmediatamente La refrigeradora Frío Y hojaldre Son los mejores amigos Agua y chocolate Son enemigos Entonces Calor y hojaldre Peor que el agua Con el chocolate Porque son Recontra enemigos Porque nunca más Van a poder estirar Apenas ustedes sientan Que su masa Se ha calentado Ya sea porque Ustedes tienen mano caliente O hay mucho calor En el ambiente De frente al congelador O a la refrigeradora Hasta que esté así Como esta dura Para que ustedes puedan Golpearla Y estirarla Con todo esto Nos vamos Al segundo bloque Para empezar a hacer Nuestros cachitos Y ver que va a pasar Nos vemos en dos minutos Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.